Docentes jubilados serán parte del personal que vigilará los exámenes de bachillerato 2018 en Pérez Celedón, que arranca en el próximo martes en los colegios académicos con la prueba de gramática y literatura. Sí, tenemos algunos profesores que son pensionados que nos van a ayudar, algunos otros que están funcionando, funcionarios que trabajan en primaria, en secundaria, en educación especial, en orientación, etc. Esos son los que nos van a colaborar para la aplicación de las pruebas ordinarias de los colegios académicos. Para el martes 30 la prueba de español, como decíamos, martes 31 de octubre matemáticas, jueves 1 de noviembre estudios sociales, viernes 2 de noviembre ciencias, lunes 5 de noviembre idiomas y martes 6 de noviembre cívica. Para esta oportunidad funciona el 60% de nota de presentación, el 40% de examen y que ingresan o se evalúan los temas que se dieron antes del 10 de septiembre. Eso es lo que está previsto. Entonces, los profesores que tenemos acá y los que nos van a ayudar en la Pedro Pérez, lo que hacen es hacer un repaso con base en esos temas que son objeto de evaluación para las pruebas de bachillerato. Las pruebas serán custodiadas, como es común, por la fuerza pública y luego entregadas a cada una de las instituciones. Siempre, siempre las pruebas las trasladamos de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad a la Guardia de Asistencia Rural. Ahí son custodiadas siempre, tanto las trasladadas para los colegios técnicos como para las de especialidades técnicas y las de colegios académicos, diurnos y nocturnos. Estos exámenes comienzan desde las 9 de la mañana este 30 de octubre.